Ya me mancharon todo, ¿verdad? No, te ves muy bien. Déjame respirar. En verdad estoy súper feliz de volver a esta cafetería. Estoy contenta. Estoy temblando, ¿ve? No puedo. Esta adrenalina. Otra vez con este público hermoso. Bueno, estás temblando por tu enfermedad, mi vida, pero sí, ya vamos, estamos... Otra vez con este gordito. Me vas a tener que aguantar. Dios mío, santo, otra vez voy a estar peleando con esta mujer chihuahua. Pero si también que está, vamos, hombre. Era nada más tu recibimiento, mi vida. Casi un año. Casi un año de no estar en televisión, gordito. Casi un año que no. Me tomé unas largas vacaciones. ¿Qué me trajiste de Brasil? Nada. Pues tiene mucho que no te veo, mamacita. Mucho amor y un abrazo. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón.